Nos vamos al móvil, vamos a hablar de lo que se aprobó en el Congreso. Ayer el Senado trató, entre otras cosas, la eliminación de la cuarta categoría de ganancias y también la modificación de la ley de alquileres. Lo hemos hablado un millón de veces, pero claro, va y viene diputados, senados, ahora vuelve a diputados con modificaciones. ¿Cuáles son esas modificaciones? ¿Cuál es la ley vigente de alquileres hoy? ¿Y de qué modificaciones estamos hablando? ¿A quiénes les son ventajosas esas modificaciones? ¿A los inquilinos o a los propietarios? Hablamos con Eduardo Aliendo, que nos recibe Marce. Adelante. Muchísimas gracias, Paola. Y tal como lo decías, este principio de ley que ha tenido parte del oficialismo, la reforma de dos ítems, que es lo que vamos a estar hablando precisamente con Eduardo, analizando esta situación. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué se puede decir de este tratamiento que hubo en el Senado ayer? Y mira, yo creo que vuelve todo a foja cero, en realidad. El debate en sí me parece que es un debate intestino, porque no se le encuentra solución al tema. Creo que lamentablemente el que sigue sufriendo las consecuencias de todo esto es el locatario, porque en realidad no hay inmuebles para el alquiler, el mercado se ha retraído de tal manera que no hay departamentos, no hay casa, y por consecuencia menor oferta, mayor precio, que es lo que también ha pasado. Pero creo que el problema de fondo, lejos de ser el sistema de actualización, el índice de actualización y todo lo demás, es no reconocer el problema que tiene Argentina hoy, que es un elevado índice de inflación, que ha deteriorado de tal manera el poder adquisitivo de los salarios, que hace que los salarios vigentes de hoy no alcance para pagar ni el alquiler de 150 ni el alquiler de 100. Vale decir con esto que el problema de fondo no sería el precio del alquiler, el problema de fondo sería el que el ingreso de la gente ya no alcanza para cubrir las necesidades que demanda el alquiler, la canasta familiar y todos los demás ingredientes que ya no se pueden pagar. Eduardo, me da la impresión cada vez que hablamos que se va agregando un nuevo problema. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Hemos hecho notas con la baja en la rentabilidad que tiene aquel propietario o que tiene uno o más viviendas y que les ponen al alquiler o no, porque no le conviene. Otras notas que hemos hablado de las posibilidades de aquel que alquila. Y ahora, digamos, está esta situación inflacionaria en el medio de esta discusión que es el otro ítem ya de que la canasta juega el factor principal dentro de estos actores. No alcanza para todos. El problema es, a ver, creo yo, ¿no? Que es lógico que quien tiene un inmueble tenga una expectativa económica por él. Expectativa económica que muchas veces puede convalidar el mercado o no. La realidad está dada porque la gente hoy no tolera la actualización, actualización que es pública. O sea, que los contratos de alquiler se ajustan por un índice que incluye salario y que incluye precios. Lo elabora el INDEC y lo elabora Banco Central. Ese indicador con el que públicamente se actualizan los contratos que hoy tienen 3 años de vigencia en el plazo, está por debajo varios puntos porcentuales del índice de inflación real. Otra cuestión, siempre lo dijimos, los contratos de alquiler en la actualización van siempre por detrás del índice de inflación real. Ahora lo que se promueve es continuar con el plazo de vigencia de 3 años, lo que dijimos que en algún punto le daba previsibilidad al inquilino, porque puede perdurar en el inmueble 3 años y no 2, como lo era antes, pero que el impacto económico que ello tiene, por los gastos que implica una contratación de 3 años, es más elevada. Se busca un índice o un coeficiente de actualización para lo que sería la reforma de la ley promovida desde el oficialismo, que es el índice con el que se actualizan los créditos Procrear, el índice Casa Propia, que también tiene un componente, un coeficiente de variación salarial y tiene precios, tiene inflación. Pero lo que también hay que decirle es que eso tiene un aforo, que el índice menor que dé para actualizar los contratos de alquiler no podría utilizarse o no se podría ajustar en más de un 90%, porque tiene un aforo del 90%. Entonces, creo yo que esto no aporta demasiado, porque en la medida que no liberemos de alguna forma los contratos de alquiler para que las partes convengan este plazo y actualización vamos a seguir navegando en aguas turbias y lamentablemente, repito, lo que se está logrando con ello es que la retracción que ha tenido el mercado en casi el 45% promedio en todas las ciudades del país, porque no hay departamentos, no hay casa, la irregularidad que ha traído como consecuencia en el mercado inmobiliario la práctica de contratos de alquiler que no se ajustan a la norma, prórrogas, comodato, contrato en dólares. Es decir, esto es lo que se ha conseguido y creo yo que esto que se promueve como una reforma a la ley, entiendo yo desde lo personal, no va a ser fructífero, lamentablemente no creo que vaya a modificar en gran parte el problema que hoy estamos teniendo, porque la inflación sigue reinando, la volatilidad sigue reinando, la inseguridad sigue reinando y todos esos ingredientes sumado al tema económico en particular de bolsillo del asalariado, hacen que la gente tenga cada día más dificultades para el killer que las que encontrábamos hace un tiempo atrás a esta parte. Gracias Eduardo, muy amable. Por favor, un gusto. Bueno, Pauli, todo un cuadro de situación, primero, ida y vuelta que están teniendo prácticamente las cámaras, la ley de alquileres, lo remanido que viene siendo también, muchas de las veces el tratamiento, lo dificultoso que viene siendo ya para todos los actores, ya no para uno, no solamente aquel que es propietario de una vivienda y no sabe si pone en alquiler por la rentabilidad, si logra recuperar rentabilidad. Del otro lado, por lo costoso que es, la canasta de vida que también incide como varía a un interviniente verdaderamente marcada, cada vez que se trata, cada vez se complejiza aún más la situación. Muchas gracias Eduardo, oliendo como siempre. Y a ustedes chicos, y ya nos despedimos hasta el próximo lunes. Buen fin de semana, gracias. Gracias igualmente, un abrazo.